Hola, mi nombre es Graciela Zapata, pertenezco al Departamento de Equipo en Paseo del Norte, tengo 7 años en la empresa. Graciela es una chica bastante humilde, sencilla, le encanta servir, ayudar, apoyar en todo lo que pueda. Soy de mucha unidad familiar, me encanta bailar y aprovecho el tiempo al máximo que pueda compartir con mi familia. Dentro del Departamento de Equipo, soy administradora de flota. Mis principales tareas son petición, registro y control de inventario del diésel de ambos proyectos, en este caso Paseo del Norte y Brisas del Gol a Raiján. También llevo todo lo que es el trámite de placas revisado, tanto de la flota liviana y todo lo que tenga que ver con permiso para los equipos pesados. El impacto dentro de la empresa y dentro del Departamento al que pertenezco, que es equipo, es asegurar la funcionalidad de todos los equipos para que de esta forma, pues, cada proyecto tenga la disponibilidad en sí del equipo que se requiera en el diario trabajador. Bueno, primero que nada, muchas felicidades por sus 40 años, su unión, su trabajo en equipo, ese empeño de siempre dar lo mejor, es que ha logrado que lleguen a estos 40 años. Me siento muy contenta de ser parte de, en estos siete años, aportar con mi trabajo a los objetivos de la empresa y que sean muchos años más de éxitos. Muchas felicidades.